Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi rincón aeronáutico. Como veis aquí ya están puestas las alas y lo vamos a ver en unos segundos. ¡Gracias! Como veis visto ya están puestas las alas. Es otro hito importante en la construcción de un ultraligeros por aficionados. Lo tengo grabado, pero bueno, como hay gente que quiere salir, le da igual salir en vídeos, a otros que no quieren salir, hacen falta cuatro personas para poner las alas, pues lo tengo grabado pero no lo voy a publicar. Tampoco añade nada especial, voy a explicar aquí cómo se ha hecho. Partimos de la ala que estaba encima de la mesa de trabajo, entre cuatro personas, la subimos y tenemos preparado aquí un punto de apoyo. Está más o menos a esta altura. Lo primero que se hace es fijar los tornillos, los dos tornillos que la unen al fuselaje en la parte superior, aquí. Estos tornillos son provisionales, no son los definitivos y simplemente están apretados con la mano. Una vez que estaban puestos estos dos tornillos, se puede soltar de este lado, el ala se puede mover arriba y abajo, con lo que se puede dejar apoyada en el soporte que teníamos preparado. A partir de este punto se hace exactamente lo mismo con la otra y cuando están ya las dos alas apoyadas en los soportes, es el momento de poner la riostra principal, que es esta. Primero se pone este punto, luego ya con ayuda de otra persona, se sube o se baja hasta que este punto queda enfrentado con los agujeros, se ponen tornillos provisionales también apretados a mano y en este momento se puede soltar el ala y con el peso que le da por el lado del pasajero la otra ala ya no hace falta este soporte. De todas formas se deja el soporte por si se mueve o algo. Ahora se repite lo mismo con la otra ala, se pone la riostra principal de la misma manera y ya en este punto sí se pueden quitar los soportes porque está equilibrado en peso el avión. Y es el momento entonces de colocar la riostra de popa, que es esta. De igual manera aquí se inserta, se pone el tornillo provisional a mano y en la otra parte esta pieza del ala, esta de la riostra, es un tubo de acero que se inserta en la riostra secundaria de forma que se puede deslizar hacia adelante, hacia atrás y también puede girar. Se gira hasta que esté paralela con esta pestaña de aquí y se mete o se saca hasta que coincide con la posición del ala. En este momento, aún no lo he hecho, hay que copiar los agujeros que tiene la riostra en este tubo y ahí queda definida ya la posición. Cuando se desmonte el ala, por el otro lado también hay que copiar esos agujeros y quedaría fijada la posición relativa de esta pieza. Y lo mismo se hace en el otro ala. La última pieza que hay que poner aquí para las alas sería la riostra. Accesoria, o no sé realmente cómo se traduce, Yuri Strat, que iría a 90 grados con respecto a la riostra principal. Aquí habría que tener 90 grados. Y esto va colocado con esta pieza de aquí. Habría que deformarla dando la vuelta a la riostra y en el agujerito del extremo junto con el del otro extremo iría remachado a la riostra principal. Y en la parte inferior del ala ya dejamos este soporte listo y es donde se inserta y se atornilla. Lo siguiente que hay que hacer es montar los alerones, los flaperones, mejor dicho. El primero que se monta es el interior de forma que se ponen tornillos momentáneamente con cinta adhesiva en la pieza que une el flaperón con el mecanismo interior mirando hacia afuera el tornillo, la cabeza hacia este lado y se coloca el flaperón. Se fijan los tornillos. Estos tornillos son provisionales, también están apretados a mano. Una vez que está colocado este lado se coloca el otro de igual forma con tornillos provisionales y ahora la posición relativa entre la parte interior y la parte exterior del flaperón en el borde de salida tiene que haber una diferencia de altura de 18 milímetros más menos uno. De forma que esta parte tiene que quedar más baja y esta tiene que quedar más alta. En las dos pestañas que tiene aquí no sé si se ve bien, voy a buscar la linterna. En las dos pestañas estas que están sujetadas con pinza una trae un agujero la otra no entonces cuando esté definida la posición esos 18 milímetros el agujero que tiene una hay que copiarla en la otra pestaña unirla con un tornillo y en ese momento estará definida y fija la posición relativa de ambas partes del flaperón. Para ello en vez de utilizar tornillos provisionales voy a utilizar los suyos porque llevan un casquillo de bronce, etc. Así que voy a desmontar esto lo voy a montar con sus tornillos definitivos pero sin apretar y con sus tornillos definitivos voy a colocar esta diferencia. Estos son los tornillos y casquillos para sujetar los alerones con sus pines de seguridad y sus tuercas almenadas y a los casquillos conviene quitarle la rebaba que tienen por el interior con una cuchilla. Una vez que le hemos quitado la rebaba ya los casquillos entran bien hasta el fondo que antes había interferencias. La forma de montaje de estos tornillos es desde el exterior del avión desde la punta del ala va el tornillo una arandela entre las dos pestañas la pestaña del ala y la pestaña del alerón esto iría entre las dos luego iría metido un casquillo desde la parte interior y luego la tuerca con el pin de seguridad y todo esto engrasado. ya tengo colocados los tornillos aquí pegados con cinta para que no se me caigan he comprobado que la goma está bien puesta el labio todo alrededor del agujero y ahora voy a enfrentar el alerón primero lo voy a entrar aquí y luego ya se fija en sus puntos de sujeción ya he colocado estos tres tornillos aquí faltan poner dos remaches me los voy a apuntar en la lista para que no se me olvide poner estos dos remaches también en el otro ala este tornillo está insertado y ahora voy a insertar este otro siempre desde el lado exterior del avión hacia el interior he colocado la parte interior esto tiene que quedar de forma que el tornillo lo pueda yo mover con la mano y esto va a botar alrededor del casquillo de bronce lo mismo en el otro lado y montando esto pues he visto que es más cómodo instalarlo introduciendo primero el casquillo desde este lado comprobando que entran los dos agujeros el de la pieza del alerón y la pieza del ala una vez que está metido el casquillo meto la arandela en el casquillo que sobresale flectándote un poquito y luego ya el tornillo entra en línea y se pone la tuerca voy a poner ahora el lado exterior he dejado puesto ya el casquillo en este lado y para el otro lado pues va puesto aquí un propio alerón ahora voy a meter la arandela entre las dos piezas y que enganche en el casquillo y ahora ya meto el tornillo y repito lo mismo en el otro lado pues ya estarían colocadas las dos partes tal y como tienen que ir y ahora hay que calcular 18 milímetros entre esta superficie y esta para lo que me voy a hacer una plantilla una vez que esté metida aquí la plantilla de 18 milímetros puedo hacer el agujero aquí una vez que están montados los flaperones las dos partes vamos a fijar esta distancia tengo aquí un calibre una plantilla que he hecho si medimos la plantilla inicialmente eran tres piezas de 5 milímetros una de tres quedarían 18 están hechas con metacrilato me daba menos así que he envuelto alrededor cinta adhesiva y ahora tengo 17,90 como tiene que ser 18 más menos un milímetro esta plantilla es correcta y la vamos a usar para eso con la plantilla sujeta he marcado ahí el circulillo y ahora hay que desmontar esta parte y hacerle el taladro he desmontado la parte externa de los alerones le he hecho el agujero y hasta que he puesto la tuerca con lo que esta distancia es 1,8 y lo mismo en el otro alerón con los flaperones ya colocados a la distancia correspondiente lo siguiente que hay que hacer es graduar el ángulo de cada flaperón en cada ala con respecto a la palanca de mando pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio lo dejamos aquí muchas gracias por seguirme no olvidéis activar las notificaciones y suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego en el siguiente episodio Gracias por ver el video.